Y del sur nos vamos al norte, en concreto al nacional de dos estrellas de invierno de eras que se ha celebrado en Cantabria y que concluyó con el triunfo de Peyo Lordui en el Gran Premio. Una prueba a metro 35 en la que participaban 32 binomios y que era bastante exigente y por la que le vamos a preguntar ahora mismo a su vencedor. Peyo, buenas tardes, bienvenido a Rienda Suelta. Hola, buenas tardes. Bueno, Peyo, 32 conjuntos, solo 4 recorridos iniciales sin faltas y solo 2 dobles ceros tras el desempante. La cosa estaba más que reñida en este CSN 2 Estrellas del Eras Winter, ¿no? La verdad es que tenía 3 caballos, muchos alumnos y no me di cuenta, no pude prestar atención ni lo que hacían los demás, la verdad. Tú solo que tú venciste y eso era lo único interesante. Tú eras uno de esos dos únicos jinetes que terminabais el Gran Premio con un doble cero. Los dos vascos del mismo club, del Arechalde y tú montando a Destini, Arantxa Berasategui que quedó segunda con Berilde Bainz. Cuéntame un poco cómo fue ese desempate, la parte que tú viviste. Bueno, Destini es una lluvia rápida que sin apretarla, su paso siempre es bueno y siempre marca unos buenos tiempos. Sí. Y bueno, la monté un poco para ponerla en marcha para Rafa que no pudo asistir al concurso y la primera vuelta no fue nuestro mejor recorrido, pero luego en el desempate la noté muy cómoda. Rafa Iribarren, que es un alumno tuyo con el cuya yegua está Destini y ya la has competido bastante, incluso en campeonatos de España y ganando en muchas ocasiones. Sí, él ha competido bastante y siempre tiene buenos resultados con la yegua. Yo la verdad es que le he hecho tres concursos, creo. Sí. Uno lo hice en Gijón, que ganó el pequeño gran premio. Sí. Luego le corrí el clásico del Campeonato de España de metro treinta, que el primer día hizo cero y el segundo día hizo ocho, que no es muy habitual en ella, la verdad, que haga ocho. Y luego lo corrí el otro día en Eras y este fin de semana la volveré a correr en Toledo. Por cierto, Peyo, en este concurso del Winter Eras se ha producido un terrible incidente y es que unos 20 caballos han resultado intoxicados durante su participación en este Dos Estrellas. Que sepamos, dos han fallecido, todo empezó cuando varios caballos mostraban falta de apetito, apatía. Y de momento se está a la espera de los resultados de las autopsias realizadas a esos caballos, aunque de inicio se ha descartado que se tratara de un virus contagioso, más bien de una intoxicación como causa más probable de todo este incidente. ¿Tú sabes algo de esto, Peyo? ¿A ti te afectó? ¿Te enteraste? Bueno, que a mí la verdad que tuve suerte y no me afectó y fue una cosa un poco desagradable porque este comité organizador siempre está intentando ayudar a los jinetes, que todo esté perfecto, que la verdad que es un club que te apetece ir ahí a ese concurso porque siempre te intentan poner todas las facilidades del mundo. Sí, fue una cosa un poquito desagradable porque no se lo merecen y bueno, les ha tocado a ellos y la verdad que ellos intentaron poner todos los medios posibles para que todo se subvencionase, hablaron con todo el mundo y la verdad que la actuación de ellos de 10, como siempre. Bueno, son cosas, cosas que suceden. Bueno, Peyo, yo creo que es la primera vez que tenemos la suerte de tenerte en los micrófonos de rienda suelta, pero siempre a los jinetes vascos les pregunto lo mismo, que es una constante en todos ellos, en todos vosotros, y eso es, ¿qué os dan por el norte para que voléis a caballo? ¿Es el clima, es el carácter, es el aire del Cantábrico? ¿Qué es lo que tenéis para ser auténticos torpedos? Bueno, yo lo que siempre digo, al final si montas un caballo bueno siempre vas bien, con un caballo malo nunca vas a poder hacer ni buenos tiempos ni buenos recorridos. Y tú, ahora que estamos arrancando prácticamente la temporada, ¿cómo se te presenta? ¿Cómo ves que puedes desarrollarla teniendo en cuenta todo este rollo del COVID? ¿Cómo te la estás montando? ¿Qué concursos tienes previstos en tu agenda? Bueno, pues voy combinando un poco mis concursos con los concursos de mis alumnos. Sí. Y la verdad que ahora tenemos ocho fines de semana seguidos. Sí, sí, sí. Hasta el Camino de España de menores, si todo va bien y todo va hacia adelante, no paramos. ¿Cuántos caballos tienes en tu cuadra? De los que yo me tengo que hacer cargo, yo tengo seis. Seis. Pero bueno, yo todos los días montamos yo y la gente que trabaja conmigo, montamos los caballos de nuestros alumnos cuando no vienen y tal. Y al final tenemos un montón de caballos que mover todos los días. Bueno, eso es buena cosa. Eso es señal de que hay trabajo y eso es buena cosa. Bueno, pues, Peyo Lordui, campeón de CCSN, dos estrellas de invierno de eras, celebrado en Cantabria al ser el vencedor del Gran Premio. Ginete Vasco, Raudo, Veloz, como todos los de la Tierra. Peyo, felicidades por este triunfo, mucha suerte en esta temporada y muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este ratito. Vale, muchas gracias. Un abrazo. Encantado de hablar con vosotros. Gracias, igualmente. Inma Ugarrio presenta Rienda Suelta en Radio Intereconomía.